Muy buenas amigos, con todo el hype del Ultra Instinto vamos a hacer un videín de que farmeo previo nos tenemos que hacer para el man antes de que salga. Como yo firmemente creo que va a salir mañana por la mañana, pues esto es el chance, ¿vale? Y además esta noche el evento se irá en mantenimiento, así que vamos a darle caña a esto. Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y esas cositas. Entonces, chavales, para tener a este bicho y que nos diga, bueno, a quien no le gusta Cristiano Ronaldo, pues que diga lo que quiera decir, ¿vale? Pero, este no, este. Para tener a este bicho, ¿vale? Vamos a tener que hacer unas cuantas cositas. Y no, no va a ser farmear medallitas, chavales, no va a ser farmear medallitas, gente. Os traigo, os traigo, os traigo la miel, gente, os traigo la miel. No vamos a tener que farmear medallas extra, ¿vale? No las vamos a tener que farmear. Como veis, el personaje, en su forma he vomitado, ¿vale? Pues nos pide 35 medallas de las nuevas. Esas, obviamente, no las podemos farmear. Pero en la siguiente fase, que yo creo que esta es la fase más épica, la verdad es que el arte aquí es 10 de 10, pues el man nos pide 35 de las nuevas, 21 de las anteriores y 14 de las más viejas. Pues la historia, chavales, está aquí. Que de las anteriores nos piden, ¿cuántas hemos dicho? 21. Pues tenemos, por completar el evento con Miraculous Awakening, nos van a dar 7. Por completar el evento nuevo con un personaje de cada tipo, nos van a dar otras 7. Y por completar el evento sin utilizar ítems, nos van a dar otras 7. Es decir, en total 21. Así que estas de aquí ya, chiclín, las tachamos, ¿vale? Luego las otras, las otras 14, chavales, pues mirad. Completa el evento en menos de 5 turnos, 14. Por lo tanto, el pre-farmeo de medallas es inexistente. No es necesario. No es como otras veces que a lo mejor sí que hemos tenido que jugar una stage aleatoria. Por ejemplo, creo que con los Gammas teníamos que jugar la de Gamma 1 y la de Gamma 2 una vez extra. Porque si no, no nos daban las medallas, ¿vale? Pues aquí, en el Goku Ultra Instinto, chavales, no vamos a tener que hacer absolutamente nada. Y vamos a poder tener al bestión instantáneamente clean. Pero hay una cosa que sí que podemos farmear, amigos. Y esto es la noticia que menos me gusta daros. En el caso de que seáis unos masterclass y queráis farmearos el super ataque del Goku Ultra Instinto hasta el 10, por poder se puede. Yo, mi pequeña recomendación, chavales, es que tiréis frame points, ¿vale? No os olvidéis que tirando los frame points de, literalmente, Premium, ¿vale? Los Premium, no los otros. Los Premium, los otros también te pueden tocar cosas, pero los Premium te van a tocar más cosas. Simplemente tirando aquí, vais a poder conseguir el Lerkais, vais a poder conseguir otro tipo de movida, vais a poder conseguir otro tipo de vaina, ¿no? Pero esto no es el farmeo previo. Esto no es el farmeo previo que os quiero comentar en este vídeo, ¿vale? Esto es simplemente un pequeño tip de que en el caso de que no queráis gastar el Lerkais, o que en el caso de que no queráis grindear absolutamente nada, gastar estamina en lo que sea, bla, 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 bla. Pues mira, a lo mejor con esto tengo un 30% de que me suba un super ataque, ¿vale? Y lo único que he hecho ha sido tirarme una multi. No he tenido que hacer absolutamente nada. En menos de 10 minutos, literalmente, puedes meterle la caña que quieras, ¿vale? Puedes literalmente meterle la caña que quieras, farmearte esto y para adelante. No solamente te pueden tocar los dormidos, sino que también te pueden tocar de los tochos, tochos, tochos. Olguín Marín, muchas gracias por los 35 meses, jefe. Muchas gracias. Aquí podemos mojar literalmente todo, ¿vale, gente? En plan, pueden tocar de cualquier color, pueden tocar los que funcionan en todos, etcétera, etcétera, etcétera. Como también nos puede tocar lo que nos acaba de tocar, ¿no? Una estatuilla ahí bien pocha. Pero bueno, ya sabéis, estos son summons, ¿vale, gente? Simplemente gastar frame summons y a casita, ¿ok? No hay nada más. Cero el del cais. Antes uno, ahora cero. El superataque igualmente es farmeable, amigos. Es la mala noticia que os traigo. ¿Y por qué mala? Porque el farmeo es feo, ¿vale? El farmeo es feo. No es muy lento, tampoco es rápido, ¿vale? Se le farmea. En esta stage de aquí, el superataque al Cocoon Ultra Instinto. ¿En qué stage? En la stage número 3, ¿vale? Vamos a jugar la stage número 3 con equipo de Universe Survival Saga para que nos den así más drop. Es un equipo que nos podemos hacer full LRs, por lo tanto no hay ningún tipo de problema. Seleccionamos aquí la categoría, tal, tal. Lo fácil y lo lógico, gente, es darle aquí a efecto y le damos a crear. Y ahí ya nos saldrán todos los personajes, ¿vale? Con esto full LRs tendremos 245%, es decir, dos drops extras asegurados y un 45% de recibir otro. Pero si tenemos alguna de estas peliculillas disponibles, que yo como veis, pues vengo de literalmente gastarlas todas. Podríamos tener hasta tres drops asegurados y un 15% de tener otro más. Pero, obviamente, el drop no es 100% asegurado. Lo bueno, que lo que te dropea es un personaje que es SR, ¿vale? Este man de aquí. Como veis, yo me he farmeado 9 porque no quiero jugármelo a chances ni a chanzos, ¿vale? Quiero literalmente el man y ya está. ¿Qué pasa, chavales? Pues que para esto vamos a tener que entrenar al personaje. Esto va a ser doloroso, ¿vale? Vamos a tener que entrenar al personaje, ejecutarle aquí el despertar. Tenemos que hacerlo uno por uno. No vale subiendo un personaje, superataque al 10 y luego se lo damos, ¿vale? No vale, no funciona así. Le damos a despertar y nos piden estas 20 medallitas, ¿vale? ¿Cuál es la vaina aquí también? Pues que tenemos a este ultra instinto. Le vamos a hacer aquí también el entrenamiento. Triqui, triqui, truco, truco. Pum, pum, despertar. Y ahora en UR es como el personaje nos va a subir el superataque de manera garantizada, ¿vale? 100% de subir. Si el personaje solo y únicamente lo dejamos en SSR, podemos también, literalmente, ¿vale? Un 50%, jugarnos las al 50%, ¿vale? Yo qué sé. No sé qué medalla ha pedido este personaje, pero a lo mejor alguien va muy mal de Elder Kai's, ¿no? De la medalla de Elder Kai. Plan, vamos a hacerle aquí el Dokkanawikis, ¿vale? Entrenamiento, pin, 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 ahí vamos. Dale, Manin, tú puedes. Por ejemplo, no tenéis Supreme Kai de estos suficientes. Tenéis la tienda de baba para comprar todos los que queráis y más. Yo creo que estos son gastables, porque literalmente acabas teniendo muchísimos. Pero habrá gente que a lo mejor no tiene muchos. Pues a lo mejor lo jugáis al 50%. El personaje así, en SSR, da un 50%. Así, un 100% de subir el superataque, ¿vale? Yo mi consejito es subirlo a OR, la verdad. Si pidiese medallas Elder Kai, creedme que yo ahí, gente, le tiraría el 50%. Las medallas Elder Kai son un coñazo. Para que os hagáis una idea, yo que juego mucho, también la gasto mucho, pero tengo alrededor de... Creo que unas 100, no llega. Cuando de estas estoy con 200 y pico y las quemo. Y estas literalmente las he quemado, ¿vale? Entonces, estas medallitas, chavales. Quería hacerle el Dokkan Awakening a todos, pero la verdad es que quizás eso es mucho tiempo. Un poquito pesado. Vamos directamente a ver cómo se sacan estas medallitas, ¿vale, gente? Así nos ahorramos también un poquitín de mucho texto. Tenemos que sacarnos en total 180 monedas. Son feas, ¿vale? Son feas 180 monedas, la verdad. Son muy feas. Muy, 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 muy feas. Pero, sin más. Vamos aquí a esta Stage. Le damos a Info. Y vamos a la Stage número 12, ¿vale? Si no queréis buscar, le damos aquí a Formación. Despertar Dokkan. Ponemos aquí Ultra. Ahí está. Ah, no nos sale si ponemos a este. Bueno, es un Goku Random. Bueno, pero igualmente existen los filtros, chavales. Entonces, ponemos aquí Supervivencia Universal, Superfísico. Y debería de salir por aquí, ¿no? El man. Esto es un team. Ah, vale. Sí que sale, sí que sale, sí que sale. Perfecto. Pues sin más, lo que vamos a tener que hacer, gente, es... Le damos aquí al Ultra Instinto. Vamos a las medallitas. Ir al evento y para adelante. Es un poco coñazo, ¿eh? Es un poco coñazo. La Stage es bastante fea para grindear medallas porque te enfrentas contra 200 bichos. La verdad. Es un poco coñazo. Llego 40 minutos y llevo 27. Bueno, quizás estás haciendo las cosas bastante mal, la verdad. En 40 minutos no deberíais de llevar 27, gente. Deberíais de llevar muchísimas más, ¿vale? Algo estará haciendo mal. O el juego le irá, se habrá puesto el juego por uno, por algún tipo de vaina. Aquí las estamos farmeando en directo. No es un farmeo que se haga rápido, pero tampoco es tan exagerado. Que para hacerte 180 medallas necesitas estar 3 horas. Llevo 3 horas en directo y no llevo farmeando esto todo el rato. Por lo tanto, hay algo que ahí el chaval está haciendo mal, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es un farmeo que hay que ir haciendo. A ver cuántas medallas no tropean, ¿vale? A ver cuántas medallas no tropean. Esto es lo que os digo de que esta pelea es bastante, bastante fea. Intentad poner personajes que tengan adicionales. Si no tenéis a estos, pilladlos de amigo. Porque como veis, por cada orbe rainbow que pillen, tiran un básico y un básico y un básico. Y así los matas literalmente a todos en un turno. Y no se pierde tantísimo el tiempo, ¿no? Pero, a ver, 2, 2, 2 y 1, ¿vale? Nos han dado 7. Pues bueno, hay que ir metiéndole, ¿vale? Así que sin más, chavales. Con esto lo dejamos. Yo voy a seguir pillando las medallitas que necesito. Vamos a farmear el superataque para, por si acaso, el banner sale mañana. Pues estamos full, 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 full ready. Y nada, esta noche saldremos de dudas de si el personaje sale mañana o sale otro día. Espero eso, chavales, que os haya gustado el video. Nos vemos en la siguiente. Chao.